Con el inicio de la cuaresma bajaron las ventas para los expendedores de carnes rojas en el mercado municipal Alonso Felipe de Andrade y esto representa pérdida para los carniceros, así lo indicó Primo Salazar Cóngora, secretario general del sindicato de Matarifes de la isla. Para nosotros los meses buenos fueron prácticamente los de fin de año, noviembre para la hechura de tamales y demás y obviamente diciembre con las fiestas de fin de año, con la preparación de piernas y todo. Ahorita para el mes de cuaresma para nosotros hay una baja significativa, toda vez que la gente se inclina más bien por los productos del mar, esto es pescados y mariscos, tratando de poner en práctica la fe religiosa que es lo que nos indica la cuaresma. Como comerciantes del ramo sabemos perfectamente que este tipo de situación se repite cada año, normalmente para esta temporada nosotros le bajamos a la maquila de nuestros animales para no tener un producto excedente, puesto que las ventas ya no se prestan para ello. La manteca parece ser el único producto que tiene demanda en la temporada de cuaresma para los carniceros porque la gente lo usa para hacer tamales que no llevan carne roja, por lo que parece ser el producto que más se vende para los expendedores de carnes rojas en los mercados durante la cuaresma. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar Carmen.